¿Por dónde quieren arrancar Argentina? Tenemos temario, mirá, tema libre si quieren. La economía que tenemos economistas que nos van a explicar un poco qué pasa con la República Argentina, que no podemos hacer pie, una economía que parece incontrolada, incontrolable. Por otro lado también la corrupción que nos ha sobrepasado. Cada piedra que se levanta sale un poco de pus, su pura corrupción en la República Argentina. Somos un bochorno ante los ojos del mundo por lo que pasa, por lo que ha acontecido en nuestro país, ¿no? Me parece que es parte ya del sistema que viene depurando desde hace tanto tiempo, o que no logra depurar, que solamente nos da estos datos que tienen que ver con corrupción. Cada vez conocemos más testimonios, más propiedades, más guita, más todo. Esto pasa hoy, mirá. No te podés perder la película de los allanamientos. Bómeras, tóxicos, carpetazos. Una historia que te atrapará. Aclamada y destrozada por la crítica, dijo el gobierno. Pero, un antes y un después, nunca más de la corrupción, dijo el kirchnerismo. Una persecución nunca antes vista. La película de los allanamientos en las mejores áreas. Nos hemos encontrado con una verdadera caja de Pandora aquí en este allanamiento. En el comunicado oficial niegan la existencia ni ahí, ni en ningún lugar, de bóvedas o de lugares sospechosos. Se confirmó lo de la bóveda, ¿no? Ya no estaba esa puerta pesada de la bóveda, el marco era de madera. Pero notaron los expertos que debajo de ese marco de madera, antes había habido otro marco. No, no hay ninguna bóveda. ¿Cómo que no? Vení, está tan fácil, lo vemos juntos. Del allanamiento se publicó todo el fin de semana que había una bóveda, Gregorio. Sí, también se publicaron que había carpeta de Bonadio y de la esposa de Nima. O sea, serían informes de inteligencia, de Bonadio, de Arroyo Salgado, de empresarios. Hay hasta escuchas telefónicas de Narváez. Una carta original en la que San Martín le mandó Higgins. La carpeta de Bonadio, la carpeta de la señora esposa del fiscal Nima, ninguna duda tengo que aplastar. Nadie puso nada, nadie sacó nada que no corresponda. Carlos Beraldi difundió un comunicado en el que hizo un extenso descargo sobre los allanamientos realizados. En el punto 6 dice, domicilio de la calle Uruguay, quien se dedica habitualmente de las tareas del hogar en ese domicilio sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar. Concurrieron a la guardia del hospital de clínicas. El certificado emitido por el hospital de clínicas y que da cuenta del cuadro de intoxicación que sufrieron las personas que estaban limpiando el departamento. No se usó ningún tipo de químico, que el personal que actuó es súper profesional. Muchos están diciendo, quisieron envenenarla o la cocina, yo no, yo descarto eso. Hablando de la cosa de serie Netflix que tiene todo esto, con los químicos, no químicos y todo, quiero información, quiero datos precisos, más allá de la opinión de lo que cada uno crea, porque esto no es una parroquia. Sí, Débora. Bueno, acaba de conocerse un documento que es muy importante a propósito de lo que marcaba el informe. Ustedes saben que se difundió públicamente que en los asesoramientos de Calafate se había encontrado documentación. Documentación sobre Bonadio, documentación sobre Estiuso. Hoy sacó un comunicado el doctor Beraldi, el abogado penalista de Cristina, desmintiendo esta información y hacía lo propio también Dalbón en algunos programas televisivos. Formedón, sí. Claro, bueno, Diego Cabot publica, mira, fíjate, esto acaba de publicarse, esto es lo que se encontró. Esto acaba de ser publicado, sí. Exactamente, dice Memo, actuación Bonadio para encubrir a Jorge Fino Palacios en la causa por encubrimiento de la causa AMIA. Este documento, que ahora se hace público en este preciso instante, lo estamos mostrando por la cámara de televisión, por una pantalla como la de Intratables, es lo que se encontró, entre otros documentos, en los allanamientos de El Calafate que fueron desmentidos en el día de hoy por Beraldi y por Dalbón. Además, habría otra documentación sobre Estiuso, recuerden ustedes que a Estiuso lo denunció, el kirchnerismo por asociación ilícita, etc., en varias causas, también sobre el grupo Clarint y sobre la empresa Techin. Esta es la información, y ahora vamos a la especulación respecto del contenido de estos documentos. Muchos se preguntaban si era posible que con un allanamiento anunciado con tanta antelación, Cristina haya dejado documentación relevante allí. Bueno, esta es mi opinión, hasta ahora digo, era información. Yo creo que esta documentación fue dejada exprofeso por la expresidenta, mostrando que ella también tiene información comprometedora de algunos actores que para ella son relevantes. Bonadio, Estiuso, Grupo Clarín y Techint. Sí, Claudio. Buenas noches, así es, el allanamiento que más esperaba, que era el de Calafate, comenzó el viernes, recordás que estábamos acá, siguió el sábado y continuó ayer. Se secuestraron todas estas cosas que contaba recién Débora, se discutió, ratificamos que todo lo que se trascendió durante el día de ayer, se encontraron todas esas cosas. Algunas cosas estaban más a la vista y otras no estaban, estaban medio caídas en algunos lugares. Hay mucho recoveco y mucha estantería que tiene pequeños espacios donde cae un pendrive, lo encontraron medio caído ahí. Ahora vienen las especulaciones, habrá que analizarlo, habrá que saber para qué era o para qué no era. La cuestión es que esa información estaba ahí, algunos datos. Ya, más allá de esta causa, son muy raros que estén ahí. Hay información personal, información societaria, de gente, diálogos, transcripciones de escuchas telefónicas, algunos empresarios, todo eso es ilegal. Vos sabés que yo escribí un libro sobre eso, sobre cómo era el espionaje en la era del kirchnerismo, lo publiqué en el año 2015 con Cristina Presidenta, o sea que sé de lo que hablo y esto lo ratifica y no fue ni desmentido, ni siquiera se tomó Veraldi la molestia de desmentir esta segunda parte. O sea que más allá de lo que nos importa para los cuadernos, que queda circunscripto a lo que contaba recién Débora, hubo mucha más información que no tiene por qué estar ni en manos de la señora Cristina, ni en tuya ni mía de ningún otro señor. Ahora, más allá de esto, obviamente que un allanamiento tres años después de cuando debería haber sido, es una pantomima, ¿no? Pero más allá de esto, ¿qué pasa con los empresarios? Porque para mí lo más relevante de todo esto que ha pasado es que empresarios, gente de muchísimo poder, multimillonarios, han ido a la justicia a declarar. Han ido a la justicia a declarar. Hoy tuvimos el allanamiento número 71. Por supuesto que nos desviamos porque si nos quedamos con el Pendra y con la Cortina y todo eso, desviamos la atención de una causa que es gravísima porque la imputación es una asociación ilícita que te lleva a la cárcel y tiene de por medio, lamentablemente, casi a un gobierno metido entero. Los empresarios, esto hay que explicarlo y hace mención el fiscal Stornelli, cuando van en calidad de arrepentidos, el propio Stornelli reconoció que esta figura aligeró mucho las cosas porque si la justicia no hubiese logrado, tal vez, tener toda esta cantidad de elementos si los empresarios no se arrepentían. Cuando un empresario se arrepiente, no es que va a tribunales y a los dos minutos toma un barco, se va a Punta del Este y terminó su vida. Se va con un expediente, un proceso bajo el brazo. ¿Qué significa esto? Que tiene un delito en su contra. ¿Qué significa esto? Que va a tener una condena en su contra menor en la medida que aporte datos. A esta hora, en Comodoro Pi, es casi insostenible la situación del financista Clarence con relación a la posibilidad de homologar su acuerdo. ¿Por qué? Porque el señor no recuerda cosas. Poné una imagen de Clarence, porque me parece que Clarence es una pieza fundamental en toda esta rompecabezas. Que, repito, bueno, Clarence sí, pero hay otras figuras que no terminan solamente en el quillerismo. Yo no sé la justicia hasta dónde va a llegar. Bonadio ya lo dijo, y eso a mí me preocupa porque acá lo empezamos a deslizar como tema. Bonadio publicó el fin de semana en el Centro de Información Judicial, en el CIG, información respecto del avance de la causa. Y Bonadio ahí dice que él ha tomado, por el volumen que tiene la causa, toda la documentación que va de 2008 a 2015. ¿Qué queda afuera? Bueno, Clarence es de la primera etapa, la de Néstor. Por ejemplo, Yexa, que era de Franco Macri, hasta 2008, después fue de Calcaterra. De modo que queda exculpado de Franco Macri. No, la pueden tomar a otro juez. A mí no me gusta, a mí me hace pensar que está direccionado a Cristina y nada más. A mí me hace pensar que deja afuera a Franco Macri, a mí me hace pensar que fuera a Carlos Wagner, que era una pieza clave, porque es previo a 2008. A mí me hace pensar. A ver, y repito lo que decía el otro día, lo más triste de todo esto es que no podemos decir que ninguno es inocente, es decir, queremos que todos son culpables. ¿Cómo le vas a arriesgastrar? Muy bien. ¿Usted es culpable de algo? No, no. Por grítelo, entonces, por este momento están todos sospechados. Por suerte, mira, si tengo algún orgullo de mi vida, que tuve responsabilidades importantes, manejé el tercer presupuesto de la Nación, que es el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, y no tuve jamás un proceso. Es rico, tu hijo tiene millones en las cajas de seguridad. No, para nada, ni mis hijos, le vas a encontrar nada y trabajamos todos. Mirá que esto queda. Y un orgullo de mi vida es haber trabajado con Alfonsín, a que nunca tuve que acompañar haciéndole el aguante en un juzgado por haber sido sospechado de ladrón. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. Sí. Olga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, a mí me hace, digamos, yo quiero garantías para todos, que todos tengan derecho a un juicio justo. Yo no voy a defender a Cristina, no voy a negar la existencia de los cuadernos, porque me parece una berretada negarlo a esta altura. Es anécdota el cuaderno, la información, es cierta. No, 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 por supuesto, pero hay gente que todavía sigue negando los cuadernos, sigue negando esto, lo otro. Lo que sí me parece a mí es que muchas de estas cosas se podían haber evitado. Si lo hubieran dejado, a Beraldi, presenciar el allanamiento. Que más allá de lo que dice la ley, es que él tenía derecho, digamos, la ley no obliga a que esté el abogado, pero si el abogado pide estar, el juez tiene que dejarlo estar. Entonces, no sé lo que pasó en el calafate. Y por otra parte, como decía Débora, es lo que dice Bonadio. Eso a mí me hace ruido también. El tema de que del 2008 al 2013, creo que es, ¿no, Débora? Sí. Del 2008 al 2013. Pero vos también recién marcabas, Huberti, por ejemplo, también queda afuera. Huberti, Huberti también afuera. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué sí? Afuera. A ver, ¿quién es este señor? Ese señor que estaba con el equipito de fútbol. A ver, sí. Bueno, ¿y qué pasa con Clarence? Clarence pretende ser adepadero. ¿Quién es Clarence? Explica a la gente, Claudia. Clarence es un financiista, es un tipo que en criollo se dedicaba a conseguir el dinero que las empresas tenían que pagar como coimas, esto implicaba todo un sistema de facturas truchas para disimular en los balances, de cambios, pues en épocas, en algún momento también bajo el régimen del cepo cambiario, no se conseguían dólares. Un mago, Claudio. Un mago. Los señores Kirchner querían dólares y euros. La cadena financiera. De esto se ocupaba Clarence. Y después, a posteriori, la segunda intervención de Clarence era la parte que no quedaba en físico y en los bolsos que iban hacia el sur, había que colocarla en mercados internacionales, en acciones de empresas, cuidado que estoy diciendo una línea que todavía se empieza a caminar, pues parte de la información que se encontró en Calafate fueron datos de empresas que como se estuvieran controlando a ver qué pasaba con sus estados contables, como si alguien fuera ahí, tuviera algún interés en esas empresas. La justicia lo sospecha hace mucho tiempo, y ahora empieza a haber pruebas. Clarence se ocupaba de esto solo. Ahora, no trabajaba solamente para Néstor y Cristina Kirchner, trabajaba para mucha gente más, para empresarios muy importantes, para banqueros muy importantes, y quiere ser arrepentido. Contábamos la semana pasada que el juez Buenadío lo escuchó dos veces y dice, con esto no te creo, es poco, no me alcanza, vos decís que poca información y poco relevante. Mañana, que el señor Clarence compre el diario Clarín, que se ponga en internet temprano, va a tener una mala noticia. Queda adelantar algo, por favor. Sí, sí, yo dije acá, mencioné el nombre de un empresario muy importante, lo dije la semana pasada, cuya información... Juan Chediac. Juan Chediac, que no había trascendido nada, el tipo que había sido presidente de la Cámara de la Construcción, ¿recordás? Carlos Varner, Juan Chediac. Lo comentamos al pasar, de cuya declaración no sabía nada. Bueno, ahora empieza a saberse y Clarence está debajo del camión mal. Por lo tanto, su arrepentimiento, entre comillas, se va a complicar mucho más. Y, un poco contestando también a lo que decía Débora, todavía nadie sabe, ni el fiscal sabe por qué se puso este relato el viernes, puso Bonadio, de que el 2008, porque todas las pruebas son previas a eso, y un montón de arrepentidos de delitos que están antes. Mario, ¿todo bien? Mario es miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Podemos creer en la justicia o no? Yo creo. Tengo muchos años adentro del poder judicial, no la justicia. Son dos cosas distintas filosóficamente. Y háblenos de Bonadio. Lo conozco poco. Yo coincido con la señora, y además me parece que es el fiscal el que delimita el objeto judicial, no el juez, en un sistema acusatorio como el nuestro, ese fiscal el que redacta el hecho por el cual se va a investigar, y el juez se tiene que limitar a eso. O sea que no es el doctor Bonadio a quien respeto, pero no creo que sea... Le pregunto esto porque el kirchnerismo apunta todo el tiempo a Bonadio, a la figura de Bonadio. Como que esto es una persecución, un invento de Bonadio. Y yo no lo puedo juzgar a Bonadio, y conozco una carta que él mandó una vez que se sintió perseguido, donde firma Claudio Bonadio, todavía juez federal, con lo cual él se sintió perseguido por el kirchnerismo. No sé si tiene algo que ver. Ahora, yo sí soy amigo de Stornelli, y creo que es un gran fiscal, creo que es muy buen investigador, y creo que sabe cómo manejarse. Y como hombre de la justicia... Coincido por la señora, porque la ley establece, discúlpeme, me parece importante aclararlo, que cuando alguien abre la puerta de una casa, el juez deberá invitarlo a presenciar el acto, si es abogado o no es abogado, lo dice la ley expresamente. Bueno, esos son los testigos. Lo ordena la ley. Los testigos estuvieron. Los testigos estuvieron, por ejemplo, ¿no? No, estoy hablando de quien abre la puerta de la casa. El que abre. Claro. El juez deberá invitarlo a presenciar el acto. El doctor Beraldi tenía las llaves que la doctora Kirchner le dejó. Por eso le digo que yo lamento... Evitábamos este tipo de problemas. Y yo lamento mucho esta situación, porque lo que puede, con el tiempo pasar, es que este allanamiento resulte nulo. Exacto. La doctrina del fruto largo lo envenenaba. Si es nulo, no tiene ningún valor de ninguna especie. Es como si no chistiera. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden perder como prueba para el día de mañana, y me parece que es una picardía. Es que las pruebas no están ahí, las pruebas las tienen los que van a declarar. Yo le quería preguntar si usted, como hombre de la justicia, no cree que es histórico que gran parte del empresariado, de la gente más poderosa de la Argentina, vaya a declarar semejantes cosas. ¿No le parece histórico? Santiago, te voy a aclarar algo. No soy hombre de la justicia, soy hombre del Poder Judicial. Bueno, del Poder Judicial, pero conoce lo que estoy hablando. Filosóficamente es algo muy diferente. Te pido disculpas. Hombre del Poder Judicial, ¿no le parece ciudadano argentino? ¿No le parece histórico? Yo soy ciudadano argentino porque yo soy juez, o fui juez, fui juez mientras trabajaba como juez, y después era un ciudadano común. Ok. Le pregunto como ciudadano. Sí, señor. ¿Como ciudadano argentino no le parece histórico lo que está pasando con parte del empresariado? No me cabe ninguna duda, no es la primera vez que pasa en Argentina. ¿Cuándo pasó esto? No es la primera vez que pasa en el mundo, la mano política. No, por eso, pero en la Argentina, ¿cuándo pasó? En la Argentina hubo varias investigaciones importantes de estas características, no diría hechos de corrupción en esta magnitud, pero sí hechos de corrupción más chicos. Pero empresarios arrepentidos. Ayer es Tornelli, que es amigo suyo, dijo algo que es cierto. Si dependíamos de la justicia, esto no lo conocíamos más, los empresarios, porque hoy, supongamos que hay gente que no cree los cuadernos, hay gente que cree que es una persecución, acá hay empresarios del primer nivel argentino que confirman todo. Todo. Se termina, lo dijo el doctor Dualde también, el invento. Entonces, que tengamos esta gente que ya por su buen nombre y por el lugar que ocupan, tratan de cuidarse, que van corriendo a tribunales a decir, yo sé esto. ¿Por qué Macri va mañana con...? ¿Por qué mañana? Yo me pregunto, en el medio de este escándalo con los empresarios, ¿por qué va Macri mañana? No sé si saben que va Maca Muerta, presidente decidió hacer una visita relámpago. Va con Techín. Con Paolo Roca, en donde una parte allí es explotada por una de las empresas de Techín. Porque están preocupados. ¿Qué señal está dando Macri respecto de la actuación de la justicia? La misma que dio la semana pasada cuando fue a EA y estuvo y se sacó una foto con Paolo Roca. Obviamente el gobierno está sumamente preocupado porque estás hablando, como vos decías, Pablo, de las empresas más importantes del país. No solo va a estar Paolo Roca, sino van a estar todas las empresas del sector energético en Maca Muerta. Y va a haber una reunión. O sea, la primera parte se va a sacar fotos, se va a filmar con Paolo Roca. Macri va a salir con un balde, para Maca Muerta va a sacar el petróleo de él. Sí, necesitamos, el país necesita, gente, prácticamente creo que lo necesitamos en los agentes. Es un milagro eso, un milagro. Pero vamos a explicarle fácilmente a la gente para que entienda. ¿Vos lo podés explicar, Bogiano? Bueno, porque esto también lo cruza directamente al gobierno en la parte económica, ¿no? Sí, mirá, en cuanto a la parte económica, hay algo que dice el gobierno que es cierto, que si queremos hablar de inflación, por ejemplo, este año, la respuesta que hay que buscar es cuánto creemos que va a seguir subiendo el dólar. Porque eso es lo que está asociado. Y la tendencia es totalmente para arriba, no solo en la Argentina, también en Brasil, en la India, en todos los países. Yo creo, lamentablemente, que después de mucho tiempo que Argentina, con el gobierno de Macri, tuvo diferentes oportunidades. Estamos al aire, sí. Tuvo diferentes oportunidades para hacer algunas cosas bien. Hoy, lamentablemente, me parece que la economía se le fue del control. Y el que manda es el dólar. Todo lo que no se hizo en materia de reformas que tendrían que haberse hecho, sumado a una mala elección del plan antiinflacionario, hoy nos deja casi a merced entera de lo que pase con los flujos de fondo, que se están yendo de todos los emergentes, y que en especial se están yendo de la Argentina, porque es de los países que peor ha hecho los deberes. Igual, para... Este gobierno tiene problemas antes de los cuadernos K, digamos, con la economía. Sin duda, yo diría que lo que más se le puede criticar es que el plan antiinflacionario se generó su propia bomba cuando Sturzenegger multiplicó el tamaño de las LEVACs por casi cuatro veces, con los intereses y todo lo que sabemos detrás, que además hacía un dólar atrasado, que en palabras simples, los que estaban en Misiones iban a comprar a Paraguay, los que estaban en Mendoza iban a comprar a Chile. Eso nunca es sostenible. Sí, pero además este escándalo, sin duda... Pará, quiero con usted, por favor, Daniel, sí. Sí, no, Santiago, lo que yo veo es que hay un problema serio de comunicación y que el gobierno se sigue equivocando. Hoy lo vimos esta mañana con el Ministro Dujovne, que trascendió una conferencia con periodistas extranjeros. Le preguntan cómo ve la economía, y el Ministro de Economía haciendo pronósticos a fin de año. Cuando apenas el viernes, el jueves pasado, se dio a conocer el nivel de actividad de caída del 6,7%, junto con ese dato, el INDEC nos dijo que en el semestre el PBI, la economía en su conjunto, cayó solo 0,6%. Yo soy Ministro de Economía, no hablo del 6,7%, hablo del 0,6%. Sobre todo porque dos horas después, ese jueves, en que el INDEC anunció la caída del PBI del 6,7%, el Estudio Ferreres, que todos los conocemos, que realmente tiene pronósticos muy acertados, había anunciado que en julio, o sea, el mes siguiente, el PBI había caído solo 1%. Entonces, hay un problema de economía real que se está agrandando, se está inflando en forma desmedida, por impericia de la comunicación oficial, en particular del Ministerio de Economía. ¿Qué opinan ustedes? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay impericia del gobierno en comunicar, en anticipar, el conflicto con las universidades es lo mismo. Hoy acaban de hacer lo que tendrían que haber hecho hace tres semanas, el presupuesto para las universidades públicas subió, aumentó en términos reales, porque yo creo que les falta confianza en la capacidad del pueblo de entender. No se animan a decirle al pueblo cómo son las cosas, porque tienen un complejo de superioridad, y piensan que el pueblo no lo va a entender. Y la verdad es que las cosas requieren un cambio fuerte, yo creo que esto que estamos hablando de la corrupción tiene mucho que ver con la economía, estamos hablando si la prueba vale, si no... Yo creo que lo de la prueba, yo creo que es evidente, que no hay un solo argentino que no entienda que se robaron un presupuesto, lo que fuera, pero cualquiera fuera la cifra, lo cierto es que tuvo consecuencias económicas. Cuando hablamos de este volumen de dinero, en el marco de aumento del déficit fiscal, en aumento, mientras pasaba esto, crecía el gasto público de 23 puntos del producto a 40 puntos del producto. Todo con una presión tributaria enorme, y con los sectores productivos dinámicos, los que generan empleo, agobiados y oficiados por la presión tributaria. Todo eso producto de un esquema donde pagábamos el 40% más de lo que la obra pública valía. Entonces, hubo un sistema perverso, que no solamente hay problemas de que son ladrones y tienen que ir presos con ladrones, sino que son las razones principales de la postración económica de la Argentina. Y el gobierno tiene que animarse a decirle al pueblo argentino, vamos por otro camino, estamos trabajando, tiene que ser prudente, no tiene que ir con Paolo Roca a Vaca Muerta, pero tiene que decir que en Vaca Muerta se está invirtiendo, hay 5 mil millones de inversión, vamos a tener 15 mil millones de dólares de deportación. ¿Por qué no lo pueden explicar? ¿Por qué no hay nadie del gobierno que se haga y explica las cosas fáciles? Sí. Bueno, no sé si los cuadernos son chicos. A mí me gustaría que lo hicieran. Facundo, estás hablando como si fueran chicos de jardín infante. Está bien, son del cardenal Newman, son muchachos que nunca pisaron el barro, son chicos que nunca pisaron el barro, nunca se rompieron el loco para laburar. Ojo, la economía no está mal por los cuadernos. Que nunca se rompió... No le echemos la culpa de la situación actual. Nunca se rompió el tracero para laburar. A ver, Álvaro, te mando un beso. Nunca laburaron. Esta es la verdad. No entienden lo que vive un laburante hoy, que no llega al 10 de cada mes. Entonces, no es un problema de comunicación, es un problema de cómo manejar la economía. La Argentina hace 60 años que crece por debajo de todos los países del mundo. Ese cuento de la comunicación lo tengo hasta acá ya. La Argentina tiene una dificultad para su desarrollo, para el crecimiento, por una cultura de su política, de su sociedad, de su empresario, de la forma en que se relaciona la política con los sectores productivos, de cómo se cooptan mercados, cómo se quita la competencia. Ahora, hablemos de que el fondo nos prestaría 15.000 millones más. Sí, sí. A ver, a ver, para... Sí, 5.000. ¿Cuánto? 5.000. Estaba previsto un desembolso, en realidad son 3.000 que van a entrar en septiembre. Más los 50, Lili, adicional a los 50. No, no, no. Está dentro del desembolso de los 50.000 millones, que estaba previsto en septiembre, mediados de septiembre. Lo que hoy anunció el ministro es que le pidió como que te los adelanté. Pero hay una segunda información de más tarde que dieron algunos otros economistas, que más allá de los 3.000 hay una decisión... Ah, eso es otra cosa. Salieron a buscar y va a haber un anuncio... El jueves y el viernes va a haber un anuncio donde el fondo a los 50... No, no el fondo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. En Hacienda aseguran que ese fondo, que ese refuerzo van a ir a buscar de 15.000 millones de dólares serían con bancos y con organismos multilaterales, pero excluido el fondo. Excluido el fondo. ¿Qué debería hacer el gobierno con el dólar? Porque el tema es la fibra del dólar, sí. El gobierno no tiene que hacer absolutamente nada con el dólar. Tiene que dejar que el dólar se baje. Para venir a un cepo, ¿de dónde largamos? De cepo. De cepo. De un dólar que estaba a 9, pero se conseguía en el mercado negro a 15.000 millones de dólares. Claro, ahora, fíjate, Santiago, cuando el dólar estaba a 9 pesos antes que asumiera el gobierno de Madrid, el 9 de diciembre, estaba atrasado en un 40% en el consenso de los economistas, por eso en el mercado LIC, contado con LIC, en el paralelo, estaba en 14 pesos. Si vos tomás 14 pesos del 17 de diciembre, cuando se unifica el tipo de cambio, el 17 de diciembre del 2015, lo ajustás por inflación, previendo una alta inflación para este mes de agosto, de 3,5, 3,7, te da 130% de inflación. O sea... 130% de inflación sobre 14 pesos te da un dólar de 32, 33 pesos. O sea, el tipo de cambio que tenemos hoy es un tipo de cambio... Acompañe la inflación. Que acompañe la inflación, que como bien decía Miguel, la pinchó, la pisó el anterior presidente del Banco Central caprichosamente entre el segundo semestre del 2017 y los primeros meses de este año... El problema son los salarios, que no van de la mano a ver el dólar y la inflación. Porque si los salarios hubiesen crecido el 120%, sería otra cosa. La cuestión es que el dólar subió al doble, de 14 a 31, la inflación lo mismo, y los salarios siempre los han pisado y los han... ¿Cuántos subieron los salarios para vos, Diego? ¿Y si yo te digo, puede haber crecido en los últimos 2 años, 3 años, un 30% en total? No. Eso en términos reales. No, en términos reales. El salario nominal... 11% más 7, más 8. No, por eso, mira, Diego, vos sabés que este programa, ustedes lo saben mejor que yo, Pero no traten de ocultar la verdad. Lo escucha mucha gente. Entonces, la situación es angustiante, hay recesión, eso es innegable, pero transmitirle más angustia a la gente... No, digamos que es la verdad. La verdad, la gente dice que la verdad todo lo guía. El jueves se iba a conocer los datos de actividad. Sobre 12 sectores de actividad, grandes sectores de actividad económica, el agro, la industria, el comercio, el transporte, etc., cayeron solo 4. 4 se estancaron, y 4 todavía tienen signo positivo. El gran detonante de la recesión que tenemos hoy, desde el punto de vista de la economía productiva, es el agro y su vínculo, el comercio y el transporte. Ahora, desde el punto de vista del consumidor, los peores meses están por venir, van a ser seguramente agosto, septiembre, por lo que dice Diego. ¿Por qué? Porque como los salarios se ajustan por escalones, probablemente el próximo aumento venga en septiembre, octubre, los jubilados van a tener un aumento... Por ciento de inflación, dicen, ¿no? Pero por supuesto, pero como el grueso de las paritarias se negociaron con cláusula gatillo, con cláusula de revisión, el problema de pérdida de poder adquisitivo es el rezago entre el ajuste, que tiene un semestre o tres meses de rezago, pero no todo el periodo. ¿Cuál es el ajuste nominal del salario? Decir la barbaridad de que los salarios en tres años aumentaron un 30%. ¿Cuánto aumentaron, Daniel? ¿Cuánto aumentaron en términos nominales? En tres años, y habrán aumentado un 70, 80%. A mí no, bueno. Entonces, en términos reales, hoy el poder de compra de los argentinos que ganamos en pesos y consumimos en pesos, habrá caído, en el peor de los casos, un 6, 7%. Consumimos en pesos, pero vamos atados a un dólar. Me confirman que los 15.000 millones de dólares no son de otros bancos ni otros organismos por el mercado cerrado, que el Fondo Monetario le va a dar los 50.000 más 15.000, para de esta manera evitar y sacar de lado cualquier situación de default planteada este fin de semana, bajar el mismo país. Ahora, para un minuto. Por favor. ¿Nos pueden seguir prestando plata? El tema es que hasta que no se pongan a trabajar, nos van a prestar... Esto es como si estás en una casa y un día te presta un vecino, después te presta un pariente, después te presta otro. Un día no te presta más nada. Bueno, pero ahora nos pusimos a trabajar. En realidad no importa tanto qué organismo te lo preste. En realidad... ¿Quién lo devuelve? Claro, quién lo devuelve, que va a ser nosotros y todas las generaciones subsiguientes. Sí me parece que hay dos cosas importantes que unen el tema de la economía con el tema de los cuadernos. Porque acá decían, bueno, ¿por qué se va mañana a mostrar con Paolo Roca? Primero por dos cuestiones. Paolo Roca es el único dueño de una empresa que no se hizo cargo. Si ustedes ven, todos los dueños de la empresa fueron y se hicieron cargo de lo que hacían sus inferiores. Paolo Roca no hizo nada. Pero por otro lado, por otro lado, la estrategia, ahí hay que ver bien qué es lo que va a hacer el gobierno. El empresario más rico de la República Argentina. La estrategia de todos los empresarios arrepentidos, es decir, la plata salió de mi bolsillo, de mi dividendo, de mis ganancias, tratando de dejar las empresas afuera. Vamos a ver hasta dónde la FIP va a investigar si es plata de los empresarios o si es, como todos suponemos, sin una prueba concreta, que es plata, en realidad, que estaban planqueando... Igual es Coima. Sí, bueno, pero no es lo mismo que sean las empresas a que sean los empresarios individuales. Y ahí, en todo eso, juega mucho lo que dijo Claudio, Clarence. Clarence, cuya empresa se llamaba Inverness. Nadie sabe exactamente si era inversora. Inverso Néstor. Ernesto o inversora Néstor. Igual el terror del gobierno también. A mí me parece que la trampa, la gran incrucijada que tiene el gobierno, además de la recesión económica, que ya todos conocemos los números, es cómo o qué hacer a futuro, qué hacer el año que viene, el año electoral. Lo que pensaba hacer antes de la causa de los cuadernos era reactivarlo con la obra pública, con el capital público-privado, con las PPP, con las siete corredores viales que ya se habían licitado. Lo que pasa ahora es que de esos siete corredores viales hay cuatro empresas que están involucradas en el caso y entonces tiene que reformar y ver qué es lo que va a hacer con los empresarios involucrados y con las empresas. Hoy anunció el Ministro de Justicia justamente que iban a separar la persona jurídica de la persona física involucrada para poder seguir adelante con esa obra pública. ¿Por qué es tan importante esa obra pública? Porque sin esa obra pública el año que viene no sé cuáles podrían ser los datos de la economía. Leyendo políticamente por qué se va a sacar una foto con Paolo Roca haciendo un gesto que a todos nos puede parecer polémico, ¿no? Por lo menos, como mínimo. Bueno, finalmente, Macri es rehén también de lo que pueda pasar en Vaca Muerta y Paolo Roca es uno de los principales actores. ¿Por qué? Porque es el proveedor de los tubos sin costura, se llama, ¿no? Tubos de acero sin costura, que son los únicos en el mundo, los hace Techint y efectivamente eso van a proveer a todas las empresas que están trabajando en Vaca Muerta. Entonces, ahí hay como un poder, no es que tiene más poder Macri, va a decir, no, yo te voy a ningunear porque a mí no me conviene políticamente mostrarme con vos. Él tiene que generar que en ese sector haya actividad económica porque está muy jugado a la economía. Sí, a ver, Jacobi. Sí, a ver.